Víctor, íbamos a la, ¿vale? Voy a hacer la cuenta atrás, a cuenta atrás, exactas, ¿vale? Laura, grabando, que quiere vídeo, ¿vale? Laura... Ok. Ah, vale, ya te veo ahora. Vale, a ver, todo va que sí. ¿Todo está ok? 3, 2, 1, Víctor. 3, 2, 1, Víctor. 3, 2, 1, Víctor, ¿qué tal? ¡Gustauce! ¡Víctor, gustauce! ¡Víctor, gustauce!